No sé ustedes, pero la verdad es que a mí de vez en cuando me gusta ver un poco de la Liga de Portugal. Sinceramente hay muchos equipos, muchos talentos, pero yo me voy por un poco más lo típico, Benfica, Porto y Sporting. Así que me dije a mí mismo, mí mismo, ¿por qué no vemos qué tenemos en el FIFA actualmente de la Liga Portuguesa? Y sin contar lo más top que ha salido últimamente, que es evidentemente el Eusebio de los Caminos, lo mejor que hay es media 109, la verdad es una media que yo considero todavía muy capaz para durar algún tiempo en el juego a máximo nivel. Y pues vaya, tenemos a un portero, a un defensa y lo que nos interesa últimamente son los jugadores de ataque. Tenemos aquí a este Meditaremi, jugador del Porto, que sinceramente no sé cuánto tiempo lleve ya en el Porto, bastante. Y yo creo que siempre o casi siempre saca alguna carta de los Tots, así que muy bien por él. Es una carta muy barata, apenas un poco más de 2 millones de monedas por una media 109, que como pueden ver tiene unas estadísticas, yo diría normalitas, pero que normalitas no se malentienda. Normal no significa malo, normal significa bien, pero sin destacar, ¿saben? Es un 8 de calificación, al menos así sobre lo que vemos de momento. Como siempre, ya sabrán que tengo esta carta mejorada al máximo, así que vámonos a mi equipo y la vamos a ver justo aquí en la delantera. Media 114 se nos queda, está con nivel 29, que es prácticamente lo máximo que se puede tener en un jugador. Y si nos venimos aquí a la parte de los detalles, ya están viendo los números completamente brutales. Una locura. 5 de pierna mala, prácticamente la estamina completa. 4 de filigranas, velocidad se queda con 155, que yo creo que está bastante bien para ser un delantero. Veremos qué es lo que más tiene, si sprint o aceleración, pero de bote pronto yo diría que está bastante bien. El tiro con 179, sinceramente, a mí me convence. Yo diría que un 180 es un, digamos, una norma base para decir que es un muy buen tiro. Y 179 se queda literalmente a nada de estar ahí, así que vaya, lo pasamos. ¿Saben? El profesor buena onda lo pasa. El tiro está muy, pero muy bien. 123 de pase, de hecho es un poco más pase de lo que suelen tener los delanteros que últimamente vemos en el canal. Así que yo diría que, pues vaya, bien también. Ahora veremos las estadísticas. En la parte de mi regate es 165. Una barbaridad. Esto parece como tipo un MCO o incluso un extremo. Pero pues vaya, ayuda bastante que tenga las filigranas. Y veremos cómo se va con la parte de la movilidad y tal. La defensa ya sabemos que no nos interesa. Y un muy, pero que muy digno, 130 de físico. La verdad, yo creo que son muy buenas estadísticas. Además de eso, viene con media punta. Ya todos sabemos que es del Porto, de la liga portuguesa. Es de Irán, cosa que no sé si todo el mundo sabrá. Y, pues, es del equipo o del evento de los TOTS. Así que, pues, pasamos un segundo aquí las estadísticas deslozadas para que quien las quiera ver pause el video. Y yo simplemente les comento que tiene un poco más de sprint que aceleración. Pero, sinceramente, están bastante a la par. Yo creo que es una muy buena noticia. Porque tanto que tienes por una parte como por la otra. Aselección sprint, que te gusta más, tú escoge. Y ahí están las dos. La parte de los tiros tiene muy buena finalización, potencia de tiro y posicionamiento. Además de que volea también, que es algo que a mí me gusta bastante. Tiene muchísimo. Sinceramente, esa parte está completamente bien, completamente done, hecha. Y, pues, a ver, por otra parte, la agilidad, el control de balón están, yo creo que, bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que es un delantero centro que, si no me equivoco, es bastante alto. Porque mide metro ochenta y seis, casi metro noventa. Un delantero que tenga esas características no se encuentra últimamente. Viene con un nivel de alto en ataque, medio en defensa. La ruleta es su filigrana básica, la designada. Y simplemente viene con estilo. Así que, como siempre, antes de irnos a los partidos de cara a cara, vámonos a el campo de entrenamiento a ver cómo se mueve sin que nos afecte el agn y cosas extrañas. Y, pues, aquí estamos. La verdad es que la velocidad se siente bien. Como les digo, es un delantero. Tampoco hace falta que tenga la velocidad de un extremo. Se siente, yo diría, que bastante bien, bastante cumplidora. El movimiento, no crean que lo siento tan liviano, tan ligero como me gustaría. Pero no siento para nada un efecto como tipo grúa. Como sí que hemos visto algunas veces en el canal. La verdad es que no. Yo diría que es un movimiento bastante bien, bastante adecuado. Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de jugador. Que es las filigranas, como ya sabrán, lo que más se usa. Que es el cambio de línea. La verdad, lo hace bien, lo hace veloz. Y lo hace sobre todo con la bola pegada al pie. Cosa que a mí me interesa bastante. Y ya sabemos que lo único más que podemos hacer aquí es la filigrana designada de la ruleta. Que, sinceramente, está bien. Bien, la bola no se le va tan lejos, tan en paralelo, tan en diagonal. Pero la verdad es que está bien, ¿saben? No es lo mejor de lo mejor. Pero para hacer alguna filigrana por ahí traviesa está bastante bien. El amago de tiro, la verdad es que está bastante bien. Y el tiro falso, como todos los jugadores, la verdad es que lo hace a las mil maravillas. Así que, pues, nada. Vámonos a cara a cara y veamos qué tal nos funciona. Y como siempre les digo, los números estarán en la parte derecha de sus pantallas. Y comenzamos con lo primero, con la velocidad. ¿Ese 155 será suficiente o no? La verdad es que, en mi humilde opinión, creo que sí que alcanza. De hecho, no es que alcance, es que de hecho sobra. Es un delantero que veremos que tiene varios puntos interesantes. Pero, juntando todo, hace que sea una carta muy, pero que muy buena. Y que yo considero, sinceramente, muy infravalorada. Creo que nunca jamás me la he encontrado en algún partido de cara a cara. Y, sinceramente, me sorprendió muchísimo. En los escasos 8 juegos que jugué, marcó 13 goles. Casi 2 goles por cada partido. Sinceramente, es una estadística completamente brutal. Y, pues, vaya, para terminar con un poco lo de la parte de la velocidad. Yo creo que está bastante bien. Sobre todo porque ahora quiero conectar con la parte de la agilidad y las filigranas. Me voy a saltar un poco las demás estadísticas. Pero yo creo que se compenetra bastante bien esta velocidad. Que, sinceramente, no es la velocidad de un extremo. Pero tampoco es velocidad tortuga. Con la agilidad que tiene y las filigranas. También les dije en el campo de entrenamiento que no era la carta más ágil. Al menos en lo que yo sentía. Pero, sinceramente, tiene algo. Tiene un toque. Las filigranas las hace a las mil maravillas. Sobre todo el cambio de línea y la ruleta, que es lo que suelo utilizar. Además de también el tiro falso. Estas tres cosas hacen que sea como nuestra trifuerza, ¿saben? Lo mejor que tiene esta carta se concentra en estos aspectos. Y la verdad yo creo que lo hace de maravilla. Ya para terminar con esto. Pasamos ahora sí que sí a la parte de los tiros. Y pues se los mencioné. Trece goles en ocho partidos. Sinceramente tendré que estar loco, mal de la cabeza. Para decirles que el tiro no es una brutalidad. Tanto la potencia, la colocación, la curva. El tiro, ya les digo, potente. El tiro curvado. El tiro de calidad. Todas las cosas me encantaron. Ya vieron este gol donde el posicionamiento es absolutamente brutal. Y pues sinceramente el tiro es un 10 de calificación. Sinceramente si ya les digo yo que las filigranas me gustaron mucho. El tiro me gustó aún más. Y sinceramente es la parte más top que tiene esta carta. En la parte de los pases pues va bastante bien. Y de hecho diría muy bien. Porque estuve jugando con otro jugador. Que a ver seguramente lo vieron ya en el equipo cuando se los enseñé. Pero pues vaya que comparado con los pases que dan otros lanteros. Este jugador, este Taremi. La verdad es que mete unos pases como si fuera aquí Xavi. Pero pues eso. Sinceramente los pases. A ver ya un poco fuera bromas. Bien. Cumplen y en ningún momento te defraudan. Yo creo que eso es más que suficiente. Lo que literalmente todo el mundo te pide. Para tocar una vez más el punto de la agilidad. Las filigranas es lo que los salva. Sinceramente el movimiento con el joystick no es malo. Pero pues vaya. Estando en el área oponente con cuatro defensas. Pues no te vas a poner a hacer un doble toque o algo así. Y pues el físico la verdad es que bastante bien. También muy sorprendido. Así que pues nada. Llegamos al final del video. Al final de Taremi. Sinceramente una carta de las God. Un infravalorado. Y yo los invito a que lo prueben. Pues eso. Déjenme que otros jugadores quieren ver. Y ya si eso nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.